Me voy a ir en el carro, voy a arrancar para que cuando ella salga, no me encuentre, no nos encuentre y a ver qué reacción va a tener. ¡Hola amores! ¿Cómo están? Yo soy Bianchi y en el día de hoy estoy más que feliz, pero antes, si esta es la primera vez que tú me ves, te invito a que te suscribas ya mismo y a que actives la campana para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno amores, la verdad, el video de hoy no lo tenía nada planeado y surgió en el camino viniendo para acá y se preguntarán dónde estoy y pues sí, la verdad no estoy en mi cuarto de Bogotá, sino que estoy en mi cuarto de la casa de clima caliente porque nos vinimos de paseo a celebrar el día de la madre a mi mamá aquí porque se lo merece. Les cuento que mientras veníamos para acá en la carretera, mi papá se vengó de mí. Lo había anticipado en el video anterior, que si no lo han visto se los dejo por acá, en el cual le hice una broma un poquitín pesada. Y él me dijo que se iba a vengar y se vengo amores. Y lo peor de todo es que mi mamá grabó todo, todo, todo. Mi reacción, mi susto y bueno, pero bueno, bueno, dejaré de hablar y ya los dejaré con la broma de mi papá hacia mí. Así que ya sin más, me ayudan. Uno, dos y... Un, dos y... Un, dos y... Una broma de mi papá. Un yanqui se acabó de�kabajar en una parada que solemos hacer. Entonces, ¿por qué vamos de viaje este fin de semana? Entonces, bueno, cuenta qué es lo que va a pasar Hola niñas, ustedes recordarán el último video en el cual Bianchi me hizo una broma En el cual simulaba que se había dado un golpe y perdía la memoria y no sabía quiénes éramos nosotros Yo le dije a ella que el desquite iba a ser dulce y feliz para mí Y hoy es el momento Le voy a hacer la broma, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a aprovechar que Bianchi está comprando su postre favorito Esto es una parada que siempre hacemos porque es un sitio con unos postres muy ricos Y ella siempre pide parar acá para comerse su postre Entonces voy a aprovechar que ya lo está comprando Me voy a ir en el carro, voy a arrancar para que cuando ella salga no me encuentre, no nos encuentre Y a ver qué reacción va a tener Ella no va a saber qué pasó, dónde estamos, yo me voy a ir a esconder en el carro La mamá de ella, o sea mi hermosa esposa, nos está ayudando con esta pequeña mentirilla Pero entonces estratégicamente se va a ubicar Les voy a mostrar cómo mi esposo va a arrancar en el carro Bianchi está adentro Mi esposo va a arrancar y se va a ir La mamá de ella, la mamá de ella Si me puede ver la mamá de ella Y la voy a filmar A ver qué reacción tiene Voy a mirar Un punto estratégico A ver ella La voy a filmar por acá La voy a filmar por acá La le voy a filmar por aquí Allá, señor. No puedo estar llamando al papá. No puedo estar llamando al papá, pero el papá no le va a contestar. No puedo estar llamando al papá. No puedo estar llamando al papá. No puedo estar llamando al papá. No puedo estar llamando al papá, pero el papá no le va a contestar. No puedo estar llamando al papá. No pasó. Perdóname. 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Eso pasa cuando uno hace bromas pesadas? El desquite es dulce. Me alegra verte. Yo también, mi amor. ¿Y tú grabaste todo? Todo, yo estaba. Ella era mi aliada, la mamá era mi aliada. Es una maravada. Yo creí que ya habían olvidado de mí. Jamás, nos olvidaremos de ti. Ya ni quiero comer nada. Mi amor, ya. ¿Compraste postre? Sí, vamos a comer. Vamos. Ahora ya arrancamos y la verdad aún estoy muy asustada. Ustedes no se imaginan lo que fue salir y no ver el carro. Mis papás no ver nada y que me dijeran que habían arrancado. La verdad, no sé, había ni qué pensar porque pues yo sé que mis papás no son de abandonarme. Jamás, 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 mi amor, mil disculpas. La vida te volveré a hacer una broma de este estilo porque me dio mucha angustia. Y más preguntar y que me dijeran que el carro se había ido. Mi papá se vengó, ustedes que harían venganza, pero yo me voy a desquitar, yo me voy a desquitar. No, no, no. No, Bianchi, cuidadito. Bye. Y bueno, amores, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya hiper, hiper, hiper encantado. La verdad, yo lo sufrí mucho, lo padecí, pero me lo merecía, ustedes lo querían. Así que bueno, creo que a eso estamos destinados los youtubers por hacer broma. Así que bueno, amores, denle muchos likes a este video si quieren ver más bromas, si quieren ver mi destita. Y comenten pues qué bromas se les ocurren para que ahora yo les haga. ¿Les parece? Bueno, yo los voy a estar leyendo. Así que bueno, amores, recuerden que el próximo fin de semana habrá otro video hiper genial. Así que si aún no están suscritos, suscríbanse y activan la campana para que YouTube los notifique cuando yo suba videos. Y bueno, amores, ya sin más, no olviden suscribirse, darle like y por supuesto, comentar. Y millones y millones de besos. Los amo un mundo y no olviden seguirme en Instagram como Arroa. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!